Y sí que es cierto que en este momento nos preocupa y mucho la situación de las listas de espera, pero que ya se ha puesto remedio y se está poniendo remedio. Entonces yo creo que gracias al esfuerzo de todos vamos a conseguir volver a las cifras que teníamos antes de la pandemia. Es que los datos y el medir resultados y el tener indicadores en los que basar decisiones es lo que te da la fuerza y la autoridad para poder tomar decisiones que a veces no gustan a todo el mundo. Es que nosotros tenemos 3.500 plazas de residencias de mayores, más la gente que está en lista de espera. O sea, uno de cada 100 riojanos está en residencia. Yo creo que ahí se puede hacer mucho desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista social. Si vamos todas de la mano y ahí la rioja por su tamaño tiene gran experiencia, pues porque por muchas razones y son evidentes, la parte buena es que podemos ser un laboratorio, la parte mala es que no tenemos masa crítica, pero la convertimos en buena colaborando con otros que nos necesitan para tener esa masa crítica. Y hay ejemplos muy alucinantes y muy apasionantes y que te permite ser optimista de estar trabajando con País Vasco y con Navarra, con gobiernos diferentes y estar de la mano colaborando en proyectos apasionantes e ilusionantes.